El Minos, muy guapo El Minos Es que le gusta que le toquen mucho Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es muy bueno Es muy bueno Ay, que me gusta Me gusta mucho, claro Claro que le gusta, sí, sí Sí, sí, sí Es muy bueno Es muy bueno, muy bueno, muy bueno Sí, 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 sí